Hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina y estás en Cocina Lento. Bueno, pues hoy os traigo una receta en nuestra olla de cocción lenta. Hoy vamos a hacer ternera al estilo de Borgoña, o como se conoce mucho esta receta, con el nombre de Bef de Bourbignon. Se utiliza un vino tinto de Borgoña, pero evidentemente yo no he encontrado el vino de Borgoña, con lo cual voy a utilizar un vino tinto también de muy buena calidad. Podéis utilizar el vino que más os guste, siempre que sea tinto. Y yo creo que este plato es muy buena opción para estas Navidades. Es un plato completo que se va a cocinar en nuestra olla de cocción lenta y la ternera va a tener una jugosidad y como ya sabéis, como sale la carne en nuestra olla de cocción lenta. Bueno, pues no me enrollo más, preparo los ingredientes y os los presento. Bueno, pues aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar. Os voy diciendo lo que yo voy a gastar y las cantidades. Mirad, aquí tenemos la ternera. La ternera la tenemos ya a tacos y yo he comprado un kilo. Así, a taquitos. Yo he comprado ternera de abuja, que es la que sale bastante bien a la hora de estofar y de cocinar en largas horas. Vamos a ponerle sal, pimienta negra, vamos a utilizar un poco. Necesitamos un poco de bacon. Yo aquí tengo más o menos unos 200 gramos. He comprado un blister de estos que van dos pequeñitos, pues he utilizado los dos. Vamos a necesitar una cebolla. Vamos a necesitar también cebollitas francesas o chalotas. Yo chalotas no he encontrado, pero he encontrado esta variedad de cebolla que también es una buena opción. Vamos a necesitar, yo he cogido tres zanahorias porque son pequeñitas, pero si son grandes, pues con una es suficiente. Vamos a necesitar dos cucharadas de mantequilla. 250 gramos de champiñón. Vamos a necesitar un poco de tomillo y una hoja de laurel. Vamos a necesitar un vaso de vino tinto, el que más os guste. Vamos a utilizar un poquito de tomate concentrado, una cucharada. Y vamos a necesitar también caldo de carne, dos vasos y medio. Y bueno, aquí tenemos todos los ingredientes, pero no os asustéis, aunque veáis muchos, porque no es una receta difícil de hacer. Y ya sabéis que en nuestra olla de cocción lenta va a tener un resultado muy bueno. Bueno, pues lo preparo todo y seguimos viendo la receta. Bueno, vamos a empezar. Ponemos en una sartén un poquito de aceite y empezamos a sofreír el bacon. Y vamos a poner, vamos a encender ya nuestra olla. La vamos a poner a temperatura baja y la vamos a programar cinco horas. Cuando veamos que nuestro bacon coge color, lo apartamos de la sartén y lo echamos a nuestra olla. En la misma sartén y con el mismo aceite echamos los tacos de ternera. Los hemos secado con papel de cocina, le he puesto sal y pimienta negra. Y ahora sellaremos la carne y cuando tengamos la carne, la echaremos en nuestra olla, donde ya tenemos el bacon. Cuando veáis que vuestra ternera ya está sellada, la echamos en nuestra olla. En la misma sartén y con todo el jugo que ha soltado la carne, echamos la zanahoria y la cebolla. Y ahí tenemos ya la ternera. Añadimos un poquito de sal. Mirad cómo se va haciendo la cebolla y la zanahoria en todo el jugo que ha soltado la ternera. Cuando veáis que ya ha cogido color, lo echamos todo a la olla. Todo. El caldito que tengáis, todo lo que haya soltado, la cebolla y la zanahoria, todo a nuestra olla. Y en la misma sartén echamos el vino. El caldo de carne, pero vamos a reservar un poquito. Vamos a reservar unos 150. Lo mezclamos todo bien, el vino, el caldo. Echamos la hoja de laurel y el tomillo. Qué color más bonito nos ha hecho el vino. Y vamos a poner la cuchara de tomate concentrado. De las de postre. Así. A ver, que deje esto por aquí. Lo removemos todo bien. Y a nuestra olla. Y ahí lo tenemos todo. Ya echado el vino y ahí lo vamos a dejar durante 4 horas. Aunque hemos programado la olla para 5 horas, dentro de 4 horas seguimos viendo la receta. Cuando le quede una hora a nuestro cocinado, pondremos en la sartén la mantequilla que teníamos. Y echamos las cebollitas francesas, las chalotas, las que hayáis comprado. Estas son cebollitas francesas. Cuando se doren un poquito, echaremos el champiñón. Y ahora añadimos el champiñón que lo hemos troceado. Removemos, mezclamos todo bien, que coja el saborcito de la cebolla y de la mantequilla. Y dejamos que se cocine el champiñón. Echamos un pelín de sal. Cuando ya veamos que tenemos ya el champiñón cocinado, echamos el caldo que nos queda, que teníamos reservado. Lo vamos a mezclar todo bien y lo vamos a dejar todo junto unos 15 minutos, más o menos. Pasados los 15 minutos, cuando veáis que se ha consumido el caldo, apagamos el fuego y lo echamos todo a nuestra olla. Mezclamos todo bien, volvemos a tapar la olla y lo dejamos la hora que nos queda. Bueno, pues ya han pasado las 5 horas, nuestra olla se ha apagado y vamos a ver cómo lo tenemos. A ver, que quite la tapadera. La pongo aquí. Que bien huele, que bien huele, que bien huele. Bueno, pues en plato y lo probamos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Yo lo voy a acompañar con puré de patata. Mirad, mirad que pinta que tiene, que pinta. Que bien huele. Venga, vamos a probarlo. A ver, trozo de cebollita. Buenísima, buenísima, buenísima. La cebollita francesa, pero bueno, la carne, la carne lo mejor. Vamos a probarlo. Impresionante, de verdad. Tierna, jugosa, con muchísimo sabor. Estofadito al vino. Muy, 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 muy bueno. A ver el champi. Buenísimo, de verdad. Tenéis que hacerlo. Estas navidades, este plato es para navidad. Bueno, pues aquí tenemos una recetita más. Si os ha gustado la receta, le dais al dedito, suscribiros a mi canal, compartir que os es importante, darle a la campanita y ya sabéis, a cocinar lento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!